Hola amigos de YouTube, ¿cómo están? En este video vamos a hablar sobre cómo obtener la inmortalidad. Pero antes que nada quiero pedirles que se queden hasta el final del video porque quiero decirles algo muy importante. Ahora sí comencemos. En este mundo existen varios tipos de personas que son inmortales. Para empezar están las personas que son las más repudiadas o las que podríamos considerar las más malignas. Son aquellas personas que pertenecen a las altas esferas del poder como políticos, banqueros y empresarios. Estas personas obtienen la inmortalidad a través de la sangre. Así es como estas personas pueden vivir miles o inclusive millones de años o incluso pueden vivir tiempo ilimitado. Pero claro, ellos no toman de cualquier sangre, sino de una sangre muy especial. La sangre que es pura. Aquella sangre que no tiene en su ADN maldad, que no está contaminada de sentimientos negativos o acciones malas. Ustedes ya sabrán a lo que me refiero. Es la sangre de los recién nacidos. Esta gente se alimenta de este tipo de sangre y por eso a esta gente se le cataloga como oscura. También está el otro tipo de personas que son inmortales como brujos y hechiceros que a través de alguna pócima mágica, alguna bebida especial, pueden vivir miles de años. Y por último estarían las personas que son las correctas, que hacen las cosas bien, que son aquellas personas que pueden vivir una infinidad de tiempo ilimitada gracias a que para empezar tienen un nivel de vibración muy alto. Y precisamente de eso es de lo que se va a tratar este video y de otra cosa más. Bueno, vamos a comenzar diciendo que para lograr la inmortalidad hay que quitar todas las ideas que el sistema nos ha implantado a través de todos estos años. A través desde cuando nacemos, desde que cuando vamos al jardín de niños, a la escuela, como ustedes saben, nos implantan una serie de ideas. Nos dicen que el humano nace, se desarrolla, va a trabajar y luego se reproduce y muere. Ese tipo de ideas limitantes las tenemos que quitar de nuestra mente. Porque la mente programa al cuerpo. Así que es muy importante mencionar que vas a tener que quitarte estas ideas. Por eso es necesario que... Va a ser un poco difícil, tengo que decirlo. Pero por eso es necesario que te desconectes de todo lo tecnológico, te desconectes de la televisión, de los medios de comunicación que te programan para que seas una persona débil y miserable. Y lo que tienes que hacer es desconectarte de todo esto, desconectarte de las redes sociales, de la tecnología que nos hace cada vez más débiles espiritualmente. Y que no nos deja avanzar con nuestro poder. Así que para esto vas a tener que irte a vivir al campo o al bosque. Donde ahí vas a tener que comenzar una nueva vida. Y la clave de todo esto va a ser hacer el contacto con la naturaleza. Porque la naturaleza te puede iluminar. Es ahí donde vas a tener que... Aprovechar la fuerza espiritual que tienen los árboles. Vamos a hablar un poco también sobre los árboles. Porque los árboles juegan un papel muy importante en el desarrollo de la inmortalidad. Como ustedes sabrán, los árboles eran unos objetos muy naturales en el pasado. Unos objetos naturales muy importantes en el pasado. Porque estos son los encargados de llevar a un nivel superior de vibración al planeta. Y así es como en el pasado las personas, los seres humanos adquirían la iluminación a través de los árboles. En el pasado había árboles gigantes. Pero hay que recordar que Satanás, el extraterrestre Enlil, destruyó estos árboles. Los cortó para que el ser humano no pudiera seguirse iluminando y lograr la inmortalidad. Así que el secreto de todo esto es hacer contacto con los árboles. Tocar los árboles, abrazar los árboles para que estos te iluminen. Los árboles son entidades espirituales de un gran valor angelical. Son como seres angelicales. No son exactamente ángeles, pero son seres de una conciencia superior. Que son los encargados de darle vida a nuestro planeta. Y por eso esas son entidades encarnadas en árboles. Que hacen que nuestro planeta siga funcionando ya que le dan vida a través de él. Y así que para lograr la inmortalidad hay que tocar los árboles. Hay que abrazar los árboles. Hay que convivir con los árboles para que nos transfieran su nivel vibratorio. Y nuestro cuerpo se contamine de este nivel vibratorio. Y así podamos cambiar nuestro ADN por un inmortal. Y automáticamente nuestra mente va a cambiar porque esas ideas se van a empezar a ir. Esa mente limitada va a empezar a desaparecer. Y también es muy importante mencionar que si se puede mejor hacer contacto con unos árboles muy especiales. Que se llaman secuoyas. Las secuoyas son árboles gigantescos que incluso pueden vivir 4000 años. Así que mientras más grande sea el árbol mejor. Y básicamente ese es el método para lograr la inmortalidad. Hacer contacto con los árboles. Así que también lo que es muy importante es dejar de tener una mente limitada. Porque como ya lo digo la mente programa al cuerpo. Y antes de finalizar ahora sí quiero hablarles de lo que les quería decir. Por favor a partir del día de mañana vamos a estar subiendo muchísimos shorts que ya tenemos preparados. Así que búsquenlos en la pestaña de shorts. Ahí van a poder encontrar nuestros videos nuevos. En los que vamos a hablar de diversos temas. Muchas gracias. Recuerden activar las notificaciones. Darle like. Y si no están suscritos suscribirse. Hasta pronto y gracias.